Completamente de tema, algunos productos alimenticios que conforman la canasta básica incrementaron su precio. Tal es el caso del queso, que registró un incremento de 5 córdobas y las papas de 2 córdobas. En cuanto al huevo, este no ha disminuido su costo, ya que sigue cotizándose en 130 a la cajilla. Así lo informa Marvin Pomares, director del Instituto de Defensa al Consumidor. Es decir que realmente en la canasta básica siempre hay algunos productos que se mantienen, unos productos que bajan y otros que aumentan. Pero también es bastante oportuno esta entrevista porque realmente hay abastecimiento. Aquí no hay escasez de ningún producto. Usted va al supermercado, encuentra lo que va a comprar, hablando de la comida. Se va a las pulperías igual, se va a los mercados populares igual. No hay desabastecimiento, están abastecidos todos los centros comerciales y todo eso. Eso es importantísimo. ¿Cómo estamos para esta semana? Para esta semana, pues prácticamente lo que son los alimentos básicos disminuyeron 8 córdobas con 50 centavos. Estamos hablando de los alimentos básicos, el arroz, el azúcar, los frijoles, el maíz, el aceite. Verá, son 5 productos. Disminuyeron 8 córdobas con 50 centavos. En el caso de la carne, se mantiene igual que la semana pasada. Los lácteos y huevos aumentaron 11 córdobas con 25 centavos. Los cereales se mantienen y los perecederos aumentaron 7 córdobas con 50 centavos. Entonces, podemos decir que para esta semana, los 23 productos de alimentos aumentaron 10 córdobas con 25 centavos. Te quiero decir qué fue lo que bajó y qué fue lo que aumentó. Por ejemplo, en los frijoles, prácticamente ahorita el frijol está en 22 córdobas. Prácticamente bajó un córdoba. El queso aumentó 5 córdobas, pasó de 60 a 65 córdobas. Ojalá que el queso comience a disminuir porque ya está comenzando a llover. Y venimos a la temporada del golpe de leche. Pero también tenemos que las papas aumentaron 2 córdobas también. Entonces, yo te decía, en el caso de las carnes, se mantienen igual. 45 córdobas, por ejemplo, en el caso del pollo entero, cuesta 45, se mantiene. La posta de res se mantiene en 90 córdobas. La posta de cerdo se mantiene en 80 córdobas. O sea, que las carnes no tuvieron ninguna variación. El costo está igual que la semana pasada. El huevo, correcto, el huevo se mantiene en 130 córdobas. Estamos hablando que el huevo realmente está caro. Pues 130 córdobas está caro. Aquí nosotros podemos decir que en la cuestión del huevo, pues lógicamente, hay veces son los periodos, ¿me entendés? Que hay veces los periodos, en este caso, la producción como que disminuye un poco. Pero, pues, y eso hace que aumente el costo del huevo. ¿Verdad? Nosotros, acá en los nicaragüenses, pues lógicamente, este es un producto que se come a diario prácticamente. Y como se puede hacer de diferentes maneras, la gente siente cuando el aumento, cuando el costo aumenta de precio. Entonces, es ahí, pues, porque acordate que vos vas, compras una cajilla de huevo en 130 córdobas, son 30 huevos los que van. Y cuando compras una libra de carne o una libra de pollo, por favor, o sea que el huevo abastece la alimentación en un, digamos, en un hogar. Entonces, en este sentido, yo te quiero decir, pues, que realmente la canasta básica aumentó 10 córdobas con 25 centavos. En el caso, yo creo que ya la población, pues, lógicamente sabe que el costo del gas licuado del petróleo se mantiene. Porque el gas licuado del petróleo también está dentro de la canasta básica. Está dentro de la canasta básica. ¿Cuáles son los costos? El de 10 libras cuesta 180 córdobas. El de 25 libras cuesta 436. Y el de 100 libras cuesta 2.004 córdobas. Estos son, digamos, los precios oficiales. Aquí no pueden venir a aumentar el costo. Hay algunos vendedores que realmente le están aumentando. Lo venden en 450, pues. Y la gente viene a poner su queja y realmente esto no debe pasar. A veces hay algo... Sí, nosotros mandamos la información al ente regulador porque él sí esto lo regula, pues. Que no pueden estar vendiendo por arriba de lo que está establecido, pues. En algunos casos te lo dan a 250 y ya con el de libre te dicen 280 córdobas. ¿Verdad? Te cobran 30 córdobas y tal vez son 5 cuadras nada más. Entonces, esto nosotros siempre decimos porque eso es especulación. Ya, eso es estar especulando con el precio. En algunos de los casos, pues, nosotros hemos platicado con funcionarios y todo. Y hay algunos. Hay un sector de la población que te dice, si la especulación es normal, te dicen. Yo creo que eso no debe estar ocurriendo. Que te digan que la especulación es normal. La ley 842, la constitución política y el código penal te dicen que no puedes estar abusando. No puedes estar especulando con los precios. Pero más aún con la alimentación, recordemos que ahorita tenemos una pandemia, ¿verdad? Está la pandemia y aquí no se puede estar jugando, pues, con la alimentación. Por ejemplo, aquí todo el mundo sabe que aquí se especuló con el costo del queso. Acordate que llegó a costar hasta 110 córdobas una libre queso. Y aquí tuvimos una experiencia que el frijol llegó a costar hasta 35 córdobas las libras. Y que lo que hizo el gobierno, mandar a vender para atacar la especulación. Mandar a vender a los barrios el frijol y llegarlo a vender hasta 20 córdobas porque valía 35. Es especulación. Yo aquí hago un llamado que no cometamos ese error de decir que la especulación es normal. La especulación no es normal. Es que no debe haber especulación. Cuando escuchamos esto, son sectores que tienen la posibilidad de ir a comprar a los supermercados, comprarlo a como esté el precio, porque tienen un trabajo donde están ganando bien, pues. Está bien que lo hagan, pero que no digan que la especulación es normal. Es un error el que diga que la especulación es normal si las leyes te dicen que no se puede jugar con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!